Sin caos no puede haber cambio, y sin cambio no hay evolución. Juntos exploraremos cómo transformar la incertidumbre, el dolor y la incomodidad en la magia que intuitivamente sabemos que es posible para nuestras vidas. Yo soy Aislinn Derbez, y creo que los mejores regalos que puedes darte son espacios para conectarte, sentir y reflexionar. Espero que este sea uno de ellos. ¿Alguna vez has cuestionado si las creencias que rigen tu vida son tuyas o te las inculcaron? La realidad es que detrás de lo que tú y yo pensamos día a día, hay un montón de creencias inconscientes que se instalaron en nosotros entre los 0 y 7 años, las cuales tienen que ver con nuestros padres, su religión, dónde nacimos, el tipo de escuela a la que fuimos o la ideología bajo la cual nos educaron. Y esas creencias pueden arruinarnos la vida hoy si no las hacemos conscientes. Por eso en este capítulo el psicólogo Juan Lucas Martín me explicó cómo dejar de vivir con miedo, cómo no heredarle a nuestros hijos nuestras cargas emocionales, cómo transformar el dolor de manera práctica, por qué solo repetir frases lindas y ser positivos no funciona. Y me contó su historia personal sobre cómo venció una enfermedad muy fuerte a los 21 años enfocándose solo en sus pensamientos y emociones. Disfruta este capítulo y cuéntame qué opinas. Hola. Ay, Juan Lucas, pues me da muchísimo gusto conocerte en persona. Es la primera vez que te tengo aquí enfrente de mí. Nos conocemos, pero por teléfono, por redes sociales, etc. Y para mí es muy especial porque yo soy, pues con todo este camino que llevo, ya conozco muchísima gente que hace cosas similares y soy ya como muy piqui, me he vuelto muy escéptica también, como que he pasado por todo y hay un punto en el que de repente digo, ay no, alguien más hablando de estos temas que ya conozco y que es similar. Y cuando te escuché a ti, al principio que no había oído nada de ti, dije, vamos a ver. Y me di la oportunidad de escucharte porque he escuchado cosas muy positivas de ti, de mucha gente que pues me cae muy bien y que confío mucho. Y además tú me mandaste tu taller, escucho tu taller. Y a los primeros dos minutos que te empiezo a escuchar digo, ah caray, este hombre es distinto. Y este hombre tiene algo muy importante y muy fuerte, ¿no? Y me puse a escuchar todo tu taller y ha sido un viaje personal muy interesante. Ha sido un trabajo muy bonito de reencuentro, de transformación. Me encanta tu filosofía, coincide muchísimo con la mía, coincide muchísimo con las cosas que he ido, no solamente que he ido estudiando, sino que he ido comprobando con mi propia experiencia. O sea, todo lo que tú hablas, sí lo he comprobado en mi experiencia. Y por eso me importa tanto que estés aquí en mi podcast. Me importa tanto que lo podamos compartir con mucha gente. Porque vamos a hablar de temas que para mí son claves de la vida y que a mí me han cambiado la vida. Son muy transformadores, así que... Gracias por invitarme. Me alegro mucho que te guste el curso. Ah, mucha emoción. Pero a ver, quiero empezar con el tema que me impactan. Siento que hay muy poca gente que realmente entiende el nivel de importancia que esto tiene, que es nosotros creamos nuestra propia realidad. Esto suena muy New Age, suena como que todo el mundo lo dice, como que en las partes espirituales todo el mundo dice eso, pero nadie realmente se pone a pensar la importancia y lo fuerte que es esto. Sí. ¿Me puedes hablar un poquito de esto? Como tú dices, a veces suena como un poco en el aire o New Age o algo raro. Y en realidad es la unión de ciencia y espíritu. Los místicos, los maestros, hace siglos que enseñaban el poder del pensamiento y del sentimiento sobre todo en el impacto de nuestra realidad. Hoy la ciencia lo comprueba. Hay aparatos que lo miden a eso, miden la frecuencia electrónica de los pensamientos, la frecuencia electromagnética. A mí me gusta bajarlo a la ciencia para que las personas puedan entenderlo. Es como el Wi-Fi, siempre les doy ese ejemplo. Exactamente. No lo veo, no lo puedo tocar, es una onda electromagnética o de radio o de televisión o de celular. Hay ondas ahí que no vemos, pero son bien reales y uno cree que eso existe. Bueno, pensamientos y sentimientos, si los pudiéramos medir y ver, tendríamos mucha más responsabilidad de lo que estás pensando y sintiendo todo el tiempo. Porque a veces creemos que como no lo vemos y no pasa nada, que esté pensando negativo un rato, no, sí pasa. Pasa primero un impacto en tus células, en tu cuerpo, en tu sangre, en tus hormonas. Y después vas a enviar como un imán una onda electromagnética al campo cuántico, como lo dicen los científicos, que es ese mar de energía que nos rodea, y vas a encajar con situaciones de la misma frecuencia. Eso es creer en realidad. Es, ¿por qué me está pasando esto? Bueno, a ver, ¿qué estás pensando y sintiendo adentro que todo el tiempo te pasa esto? Cosas malas, entre comillas, porque no hay bueno ni malo, o cosas que dices, qué bueno, qué afortunado lo que me está pasando. Bueno, eso no es buena suerte o mala suerte, o que Dios se acordó de ti, o Dios te castigó un día malo. Yo no creo en eso, eso es infantil. Nos adoctrinaron en eso de un Dios afuera, mala suerte, buena suerte, confórmate, azar, y eso en realidad es muy limitado. Si uno se hace cargo del poder del pensamiento y sentimiento, podemos empezar a ver manifestadas a nuestro alrededor cosas, que eso es crear la realidad. Totalmente. Estoy completamente de acuerdo, y sobre todo porque yo lo he comprobado al 100%. Con mi propia vida. Yo ya sé que en el momento en el que estoy sintiendo o pensando cosas que no son nutritivas, van a tener una repercusión, y ya ni siquiera a largo plazo. O sea, ya mi vida se me manifiesta en un segundo. Inmediato. Y ya la manifestación es inmediata. Para mí ya es una manera normal de vivir, pero sí veo que para mucha gente no es normal. Yo ya sé que si yo estoy metida en un pensamiento negativo, empieza como cadenita, como bola de nieve, me empieza a pasar algo que no me gusta, y al día siguiente peor, y al día siguiente peor, y salir de ahí, sacarme de ahí, me cuesta mucho trabajo. Y al revés también me pasa. Si empiezo como yo a trabajar en mí, empiezo a pensar cosas positivas, empiezo como a hacerlo distinto, milagro tras milagro tras señal, altas, que empiezan a pasar cosas muy mágicas. Es más fácil a veces ponerse en víctima, decir qué mala suerte estoy teniendo, qué mala racha, Dios olvidó de mí. Es más fácil eso que hacerse cargo, decir tengo que estar atento, porque todo lo que pienso y todo lo que siento en algún momento va a tener un impacto. Eso es más difícil, hacerse cargo. Después cuando uno se hace cargo, no quieres volver a la otra vida, pero al principio cuesta hacerse cargo. A mí también me pasó. Porque es más fácil otorgar la responsabilidad afuera. Claro, le echas la culpa a todo, al tráfico, al presidente, a la familia, a la pareja, a los hijos, a los planetas, a lo que sea, con tal de no ser tú. Quisiera que habláramos entonces sobre el poder de la visualización y que la visualización realmente manifiesta tangiblemente las cosas. Sí, es un poder que todos tenemos, que hay que entrenarlo. No nos han entrenado en Occidente como un músculo a capacitarlo, pero es muy poderosa la visualización. A mí me gusta decirle a las personas para que lo entiendan fácil, el cerebro se cree todo lo que piensas. Todo. Entonces, si visualizas algo que pasó en el pasado, cree que está pasando otra vez, un trauma, por ejemplo. Entonces va a volver a liberar química de estrés a tu cuerpo y te vas a sentir mal después de unos segundos de recordar algo doloroso. ¿Y por qué? Si ya pasó. Pero porque estás pensando, lo estás visualizando, lo estás creando en tu mente y el cerebro no distingue que estás recordando, cree que está pasando otra vez. Lo mismo con el futuro. Si piensas en un miedo que puede pasar, el miedo siempre es futuro, cree que está pasando ahora. Puedes tener taquicardia solo de pensar en algo que no pasó. ¿Y qué pasó? Se lo creyó y cree que está pasando. El ejemplo del jugo de limón, que eso es muy rápido, de piensa que estás tomando jugo de limón puro y en cinco segundos una persona que cierra los ojos y visualiza que está tomando jugo de limón puro va a generar saliva. ¿Tomó jugo de limón? No, pero el cerebro escuchó lo que dijiste, lo pensaste, lo visualizaste y reaccionó con saliva. En ese caso, para diluir el ácido. Bueno, lo mismo es para crear la realidad. Si te sientas todos los días con amor hacia tu vida, con agradecimiento y visualizas lo que quieres ver manifestado, el cerebro cree que está pasando, no sabe que es una imaginación. Entonces va a liberar química de felicidad, hormonas que te hacen sentir bien. Pero dime una cosa, porque siento que muchas veces se puede confundir con todo este rollo New Age de piensa positivo, visualizas, no tengas pensamientos negativos. O sea, creo que esa parte puede ser un poco confusa, porque estamos tocando un tema que creo que es importantísimo, que para mí es ley de vida, pero que al mismo tiempo ha sido ya muy tergiversado, ha sido mal utilizado, y siento que también ha sido como... un poco de manera chatarra, ¿no? Pero nadie creo que realmente se sabe usar esa herramienta de verdad. ¿Me puedes contar un poquito parte de tu historia o algo para que podamos entender por qué sí funciona, cómo me lo compruebas y qué es lo que la gente está haciendo o no está entendiendo? Tal vez, como tú dices, es lo que lo explica muy superficialmente es pensamiento positivo, ¿no? Se reduce a eso. Sí. Y eso no es suficiente. Pensar en positivo, escribirte frases positivas o repetirlas, eso está vacío. Le falta lo más importante que es el sentimiento. Tienes que acompañar al pensamiento positivo y a la visualización y al decretar frases lindas. Eso, si no está acompañado por el sentimiento, está muy incompleto. El motor, lo que genera movimiento de la energía es el sentimiento interno. Entonces, tienes que crear un estado interno que acompañe al pensamiento positivo. Si tú dices frases positivas y hoy voy a ser feliz y soy feliz y en el fondo estás triste, no sirve para nada esa afirmación ni el pensamiento. El imán, lo poderoso, es el sentimiento. Entonces, eso es lo que le falta a las personas que practican el pensamiento positivo y lo abandonan porque dicen no me resultó. Y no, ¿qué estabas sintiendo? Ah, no sé qué estabas sintiendo. Yo estaba repitiendo el positivo. Claro, pero falta el estado y el estado tiene que ser de agradecimiento. Un estado de agradecimiento anticipado de eso que estás visualizando y eso que estás afirmando, sentir que eso ya está manifestado. Entonces, el sentimiento interno crea un estado del ser, crea un estado de alta frecuencia en ti donde ya es natural pensar en positivo. Sí. Y ahí se hace un círculo virtuoso. Pensamiento, sentimiento positivo, más pensamientos positivos que se multiplican y cuando empiezas a pensar de verdad alineado al sentimiento también crece el sentimiento. Entonces, empiezas a elevar la frecuencia con pensamiento y con sentimiento. Y ahí sí empiezan a pasar cosas. No está vacío, no es solo mental. Hay que crear un estado. es por eso que cuando tienes miedo, por eso el miedo es tan poderoso. Exacto. Y por eso generalmente si tenemos miedo de algo, muchas veces, la mayoría de las veces, por lo menos en mi caso, termina pasando las cosas que más miedo le tienes porque lo sientes con tanta fuerza y no dudas el miedo y por eso se manifiesta tan rápido. Sí, y eso es lo que se dice atrajiste eso, uno lo atrae. El ejemplo más claro es un asalto. Las personas que tienen todo el tiempo que le roben, los asalten, lo viven muchas veces a esa situación de asalto y lo confirman. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Eso es lo que explica la física cuántica como encaje de frecuencia. Alguien tiene miedo que le roben, sale a la calle pensando que le van a robar. Siente miedo, no tiene duda, como tú dices, tengo certeza que me van a robar porque le robaron a mi amiga, a mi vecino, etc. Exacto. Entonces, esa onda electromagnética enviada al campo cuántico atrae en algún momento por encaje de frecuencia a alguien que tiene miedo o enojo porque son las polaridades. Y un ladrón está asustado cuando roba, no está tranquilo. Entonces, termina encontrándose por encaje de frecuencia con lo mismo, pero del otro lado. Total. Y que termina sintiendo más miedo porque confirma que lo que tenía miedo sucedió. Sí. Entonces. Y así es como vive la mayoría de la humanidad. Y eso pasa con que te roben o a enfermarte, miedo a enfermarse, personas que están sanas y todo el tiempo tienen miedo a enfermarse. Muchas veces empieza a pasar algo físico y los médicos, hasta los médicos tradicionales lo saben, que alguien que está enfocado en enfermarse, con miedo a enfermarse, en algún momento va a aparecer algo inesperado. Total. Entonces, sí, son energías poderosas para los dos lados. La gratitud para el lado positivo y constructivo y el miedo es destructivo, pero también es fuerte. Pero a ver, quisiera que me hables un poquito de tu historia porque está padre la teoría, pero quisiera que viéramos en la práctica si tú me puedes comprobar en qué momento, o bueno, platicar, en qué momento te das cuenta de que esto realmente funciona y de que esto realmente sí es poderoso. O sea, ¿cómo lo comprobaste contigo mismo? Porque yo veo que lo hablas con tanta pasión, pero tiene que venir de algún lado. Sí, lo viví muchas veces. La primera vez que fue un antes y un después de mi vida fue una enfermedad física que tuve muy grave a los 21 años. Al principio me deprimí, estaba muy mal, no había cura para mi enfermedad, era una hepatitis muy extraña que había 10 casos en el mundo, en toda la infectología mundial, yo era el número 11. Los médicos no tenían información de eso, no había tratamiento, no había medicación, no había cura. y empecé a estar cada vez peor, estuve en total siete meses en cama, un año muy debilitado, de los cuales tres meses estuve con fiebre alta. Fue un infierno, lo de esos primeros meses para mí era piel y hueso, no tenía músculos, era de verdad un esqueleto, estaba postrado en la cama y mi madre que era psicóloga siempre me había enseñado el pensamiento positivo y cómo podemos crear, pero nunca lo había experimentado, entonces ahí dije o cambio mi actitud interna o me voy a ir y sentí que no me tenía que ir todavía de este mundo, que era muy joven, que tenía cosas para hacer y empecé a practicar, fue la primera vez que empecé a practicar. Pero primero me imagino que te deprimiste y te sentiste fatal. Sí, pésimo, me sentía muy mal cuando me dijeron no hay cura, estuve un mes sin diagnóstico, empeorando con 40 grados de fiebre, bajando de peso, bajé 15 kilos en 15 días, se me partía la cabeza del dolor y cuando me dijeron como al mes, mes y medio, ya sabemos qué es, es esto y no tiene cura, ahí me deprimí, eso fue un golpe demoledor y ahí... Entonces te dijeron te vas a morir. No me lo dijeron así exacto, pero lo sentían y no me lo decían. Mi padre es médico cardiólogo y yo veía su preocupación, su angustia, todo el equipo médico y iba camino a eso, al deterioro muy rápido. Entonces ahí dije el tercer mes más o menos tengo que hacer la desgracia, tengo que cambiar mi actitud. Si sigo así, negativo, estando mal, me voy. Amay Natural es una compañía que hice con una de mis mejores amigas, Mariana Burelli. En Amay Natural creamos productos 100% naturales y sustentables como shampoo, acondicionador y crema. Todo en barra. También tenemos otros productos deliciosos como nuestra línea para bebés. Todo lo que hacemos es libre de sulfatos, parabenos, sintéticos, aceite de palma, silicona, fragancias químicas, empaques de plástico y por supuesto libre de crueldad animal. Están disponibles en amay.mx, en Amazon y en sephora.com.mx. Checa el Instagram de Amay Natural o la página web amay.mx para más información. Entonces, no tenía ningún método ni técnica, estaba en tercer año en la carrera de psicología, solo recordaba lo que mi madre me había dicho, me ponía música en mi habitación, ni siquiera me podía sentar, estaba acostado y a mí me encanta correr, andar en bici, entonces dije, a ver, ¿qué es lo que más me gustaría hacer? Correr. Extrañaba correr en la naturaleza, estar fuerte, entonces empecé a visualizar eso, pero de verdad sintiendo que corría, visualizaba que corría con sol, con lluvia y festejaba ahí corriendo y me hacía bien, sentía un ánimo elevado cuando lo terminaba de hacer. Así, solo, sin ningún método en particular, ningún audio, ninguna guía, no existía Spotify, no existía nada, esto fue hace 20 años y al mes de hacer eso los análisis clínicos empezaron a cambiar, mi hígado se empezó a regenerar, los médicos dijeron no entendemos qué está pasando, no te dimos nada y se está regenerando y se desactivó el parásito, entonces yo dije, esto está funcionando, lo empecé a hacer cada vez más y como al tres meses de hacer eso, al séptimo mes, mi hígado se había regenerado por completo y después vinieron otros problemas, eso fue muy fuerte para mí, dije, esto fue algo que yo hice de adentro, claramente, porque no hubo otra variable y empezaron otros problemas porque se me desvió la columna porque no tenía músculos en mi columna, había perdido mucho músculo, entonces cuando empecé a caminar, de a poquito retomé mi universidad, se me desviaron cuatro vértebras y ahí empezó un dolor punzante en la columna, se me dormía un poco la cara, brazo, la pierna porque se me pinzaban nervios y ahí empezó toda una búsqueda para tratar de sanarme la columna y la medicina tampoco podía, me querían operar, yo no me quería operar y ahí empecé a buscar técnicas alternativas y a practicar meditación, acupuntura, digitopuntura, empecé a ser un conejillo de indias de todas las técnicas alternativas que conocía y así fui aprendiendo muchas técnicas y siendo maestro de mí mismo en realidad, sabiendo que dependía siempre de mí porque podía ir a una terapeuta o a un médico que me acomodaba las vértebras pero se me volvían a salir y era todo así muy difícil y empecé a practicar cada vez más con mucha disciplina y fui regenerando mi columna, a mí me dijeron a los 21 años nunca más vas a correr, nunca más vas a andar en vicio, olvídate del deporte para siempre, me decían tu columna es un hombre de 65 años yo tenía 21 y yo elegí no creerme eso porque si me lo creía ya sabía cómo iba a terminar y empecé a regenerar la columna y empecé a correr triatlón de a poquito empecé a correr después a andar en bici después a nadar y siempre mi sueño había sido correr triatlón y empecé a correr triatlón me acuerdo que los quiroprácticos al momento no lo podían creer me decían no entendemos cómo estás corriendo triatlón y al día de hoy corre triatlón una cosa está increíble así que eso fue una intención después de que sí funciona no, funciona impresionante qué importante es no creerte lo que te dicen los demás y el problema es que estamos tan acostumbrados a que lo dicen tus papás les crees porque saben más que tú si lo dice alguien a quien le tienes mucho respeto les crees y entonces así vamos todo el tiempo creyéndole a todo el mundo íbamos viviendo nuestra vida a partir de lo que le creemos a todo el mundo incluso le creemos a lo que dice la sociedad le creemos a que lo que dice la ley es lo que hay que hacer creemos a lo que dijo un libro si leí algo en un libro si leí algo en un periódico les creemos y no cuestionamos y ahí vamos entonces qué tan fuerte es el creerte todo lo que alrededor te dicen incluso un diagnóstico médico pues nunca dudamos como que nada más vamos ahí creemos y decimos pues esto es así si a lo que le das poder en eso crees ese es el poder de la creencia que es muy fuerte son programas que entran como un soft entran en un disco rígido que sería nuestro cerebro y esa orden la ejecuta la computadora es muy fuerte el poder de la creencia creer es crear y tú has sido víctima de esas creencias sí para los dos lados cuando me creía algo limitante estaba limitado y cuando aprendí a romper esos paradigmas y creencias limitantes se empezó a abrir el horizonte y empecé a vivir una vida ilimitada fui testigo de muchas cosas en mí que me daba cuenta que era una creencia limitante la reprogramaba la quitaba decía esto es un paradigma no voy a creer más en esto y empezaba a abrirse en mi vida múltiples posibilidades es como ponerte unos lentes donde ves tu percepción es limitada te los quitas cambias la creencia es como quitártelo y ponerte otros y dices veo más claro si vas a ver otras cosas que no veías por cambiar tu percepción cambiaste el programa exactamente y cómo realmente logras para empezar a detectar tus creencias y en segunda cómo las cambias muchas veces te das cuenta de tus creencias estás con tus comportamientos preguntándote ¿por qué estoy haciendo esto? ¿por qué no puedo lograr eso? y ahí ves que porque en realidad creo que no puedo porque en realidad creo que es difícil porque en realidad creo que es para muy pocos porque tengo que esforzarme mucho porque no nací para eso cuando te preguntas ¿por qué estoy haciendo esto? hay una creencia detrás del comportamiento o cuando no puedes lograr eso crees que no puedes si te lo cuestionas haces consciente lo peligroso son las creencias que son inconscientes la mayoría el 95% de nuestros pensamientos son inconscientes 95% o sea vas caminando y vas pensando un 5% pero también hay 95% que está por debajo pensando en no puedo qué difícil es esto la vida es dura no puedo ganar dinero no nací para eso y no eres consciente que lo estás pensando es como un río subterráneo entonces el primer paso es hacer consciente la creencia y de dónde viene preguntarte de dónde saqué esto y te vas a acordar a tu padre diciéndolo y tú lo observabas de niño a tu madre en tu colegio en tu iglesia en tu religión las creencias están por todos lados de 0 a 7 años es donde más se instalan y eso tiene una explicación científica el cerebro está en una onda muy lenta que se llama Z que es en la que está naturalmente un niño tú lo ves activo un niño pero su cerebro está en una onda muy lenta la que los adultos logramos con mucha práctica de meditación antes de dormir o a la mañana ni bien te levantas cuando sales del sueño profundo es una onda muy lenta viene la onda beta que es cuando estás activo luego alfa por ejemplo después una meditación cortita y después Z que es casi antes de quedarte dormido y ahí el cerebro es sugestionable que quiere decir se cree más todo lo que piensa entonces el niño se cree todo por eso a los niños tú le dices algo y se lo creen porque está en esa onda el cerebro no sabe cuestionar eso es muy importante porque generalmente la mayoría de las personas creen que los niños no escuchan para empezar ¿no? sí creen que no escuchan y no observan creen que no entienden y creen que no observan entonces es peor porque los adultos o a veces los padres terminan haciendo cantidad de locuras diciendo ay ni se va a acordar se le va a olvidar eso es típico ay ahorita no pasa nada porque después se le va a olvidar yo no me acuerdo de nada de lo que viví de 0 a 7 así que eso no es importante y entonces todo el mundo cree que al revés que los niños su primera infancia no es importante porque no se acuerdan cuando es exactamente la base del resto de su vida entonces todo lo que tú le dices a un niño la manera en la que lo tratas las cosas que le metes en la cabeza todas las ideas las creencias etcétera es lo que van a regir el resto de su vida y cómo ese niño se va a comportar hasta que se muera sí y además no se lo tienes que decir a veces de observar ellos construyen una creencia de cómo es la realidad si ven a sus padres en un modo agresivo si ven a sus padres estresados o hablando entre ellos con un lenguaje negativo tal vez no se lo dijeron a él directamente tú nunca vas a poder solo de escuchar que no se puede que es difícil va a construir esa creencia ni hablar cuando es directo tú no sirves para eso tu hermano es mejor eres un bruto en matemáticas todo eso entra directo porque no hay filtro por esa onda cerebral que es lo que pocas personas saben entonces un niño de 12 años puede discernir si alguien le dice tú eres un tonto él puede decir no, no soy un tonto tú eres agresivo o estás de mal humor y me dijiste muy tonto pero un niño de 4 o 5 el padre le dice no te mereces el juguete porque te portaste mal él no sabe decir mi padre está estresado o con poca paciencia porque somos muchos hermanos él dice yo no me merezco y eso se le graba y después de muchos años puede tener un trabajo donde lo maltratan porque él se cree que no merece algo bueno o una relación de pareja donde es desvalorizado porque dice yo no merezco amor por los mensajes que fueron entrando del no merecimiento es muy delicado súper delicado y por eso creo que es una gran manera de explicar por qué la humanidad está como está porque es una consecuencia de la falta de atención y la falta de conciencia de cómo se tratan a los niños de 0 a 7 porque si cambiáramos todo este concepto de cómo se trata a un niño y pudiéramos enseñarle bases distintas de los 0 a los 7 y dejáramos de pensar que no se acuerdan y que es absurdo decirles cosas al contrario sino utilizáramos esos 0 a 7 para nutrirlos para decirles las cosas exactas que quieres que ellos comprendan en su vida y darles el ejemplo también creo que la humanidad o sea sería otra completamente adultos seguros adultos amorosos compasivos sí entonces un niño aunque esté haciendo cosas aunque esté jugando aunque parezca que no escuchen siempre están escuchando exactamente aunque no te pongan atención siempre están alertas y están escuchando todo sí y después te observan entonces le puedes decir algo pero si te observan haciendo otra cosa les va a quedar lo que observaron que estabas haciendo la acción no la palabra ok eso es bien importante también el ejemplo si el niño te observa depende de la edad como tú dices cuando son chiquitos escuchan más que observar pueden estar jugando pero están escuchando todo cuando empiezan a ser más grandes y empiezan a ver el mundo te observan en silencio acciones y el ejemplo es lo que les queda sí o sea tú no le puedes decir a una niña qué bonita eres estás hermosa si tú como madre todo el tiempo estás criticando es que estoy gorda es que me veo horrible es que ve como me veo es que por qué me quedo esto horrible ay no es que mi cara es que y tú como mamá te sientes fea te sientes gorda estás incómoda la niña no va a aprender que se ve bonita la niña va a aprender que ser mujeres está mal y que te ves mal y que te ves gorda y que sí se le va a agradar eso por eso es importante sanarse porque si uno no le traslada a sus hijos la carga de uno con todo eso que estamos diciendo de la visualización de lo importante que es tener absoluta responsabilidad de lo que pensamos y de lo que decimos de la importancia de responsabilizarte y dejar de ser víctima dejar de estarte sintiendo pobrecito a mí o por qué a mí o por qué me pasa esto en la vida de responsabilizarte de absolutamente todo pero no confundir eso con reprimir las emociones negativas porque creo que es muy importante no confundirnos con esto del pensamiento positivo y siempre piensa cosas bonitas para que no se manifieste lo malo o sea no es como lograr un balance entre cuidar tu pensamiento dejar de alimentar los pensamientos negativos pero también tener la apertura y tener la capacidad para atravesar las emociones densas negativas que llamamos las emociones muy muy incómodas porque generalmente las evadimos buscamos todo lo que se pueda en la vida para no tener que pasar por las emociones incómodas o duras o densas o de dolor entonces creo que es muy importante también saber y aprender a atravesar el dolor atravesar las emociones difíciles queremos que el dolor hay que evitarlo y en realidad uno crece a través del dolor ninguno de los extremos para mí es lo armónico ni escaparle del dolor o meterlo abajo de la alfombra ni tampoco evitar el dolor y quedarte ahí porque ahí corres el riesgo también de que tus células se hagan adictas de esa química que genera esa emoción entonces es el equilibrio camino del medio como dicen los budistas es reconozco lo acepto si tengo miedo si estoy triste si estoy enojado si estoy angustiado reconozco y sienta esa energía sin miedo a sentirla porque la emoción es una energía en movimiento eso lo dice la palabra es emoción y en inglés emotion es energía que se está moviendo adentro tuya y la idea no es ni taparla con una cacerola de presión ni tampoco que salga descontroladamente y que eso se retroalimente porque te haces adicto sino reconocerla y transformarla y preguntarte qué te está enseñando qué te demanda hacer esa emoción qué tienes que aprender de esa emoción poner límites empezar a cuidarte a amarte salir de ahí de ese lugar o salir de esa relación o aprender a comunicarte las emociones te están diciendo algo el cuerpo es muy sabio desde lo más básico de lucha huida y escapar y pelear si te corría un león en la época de las cavernas hasta hoy que muchas veces sentimos angustia incertidumbre y las personas le escapan y empiezan a descargarse con sustancias o con relaciones disarmónicas le escapan a eso en vez de decir por qué estoy así por qué llegué a estar así qué me vino a enseñar esto cómo lo puedo transformar entonces yo creo que es el equilibrio de aceptar no aludir y tampoco quedarse ahí enganchado a un lado de esa emoción porque las células son adictas entonces de tanto repetir un pensamiento y una emoción eso genera una química y la célula se va alimentando y después tiene abstinencia como cualquier sustancia y va a pedir que te sientas otra vez así ¿por qué los seres humanos somos tan adictos a las emociones y sobre todo a las emociones conflictivas las emociones negativas las emociones densas hay mucha más adicción a las emociones incómodas y negativas ¿qué digo? no me gusta llamarles negativas porque las emociones son lo que son pero es esta energía densa y somos más adictos a la energía densa y conflictiva que a la ligera ¿por qué? ¿por qué esa tendencia y qué es esta adicción a las emociones difíciles? es por repetición porque en realidad si te entrenan de niño a sentir gratitud a sentir amor seguridad compasión no te irías de ese lado y si experimentas miedo o enojo querrías volver a tu equilibrio pero como hemos vivido mucha polaridad y muchas emociones negativas y esto es importante que las personas sepan puedo vivir un trauma una vez pero lo pensé 20 años más después de que sucedió entonces eso es lo que genera la adicción tú puedes vivir un trauma lo sanas rápido y listo no vas a volver a recordarlo pero si no estás sanado y todos los días piensas en eso que pasó durante años como decías un rato el cerebro secreto lo que piensas cree que pasó durante 20 años ese trauma entonces cada vez que lo piensas genera esa química de estrés la química entra al receptor de la célula la célula se cierra y después necesita más cantidad de química para cerrarse y cuando la química se disuelve que es cuestión de minutos porque son minutos donde hay una ebullición de emoción la célula pide otra vez entra en abstinencia y la persona no sabe esto porque ni siquiera es inconsciente es orgánico y vuelve a pensar cosas negativas para darle de comer de alguna manera a la célula y en occidente el miedo y la culpa es algo muy común entonces miedo y culpa son emociones de muy baja frecuencia no son amor agradecimiento las de alta frecuencia las elevadas entonces fuimos educados con miedo miedo de castigo culpa remordimiento exactamente entonces por eso son tan adictivos algún consejo algún tip para la gente que se está identificando mucho con todo lo que estamos diciendo y que dicen si me urge salirme de ahí hacerse cargo hacerse cargo de que no son víctimas aunque parezca a veces que el mundo está contra ti no es así hacerse cargo del poder que tenemos de decisión de elección y decir bueno llegué a este punto estoy mal no me siento bien me toca empezar a hacer cargo depende de mí y solo de mí a partir de hoy empezar a cambiar mis pensamientos mis acciones mis sentimientos para poder construir esa vida que quiero y soltar el pasado la gente está enamorada del pasado está todo el tiempo hablando del pasado de lo que le hicieron y lo que sufrieron y el cerebro no puede salir de ahí va a generar la misma química entonces soltarlo dejar de echar culpas hacerse cargo y decir a partir de hoy es mi responsabilidad ser feliz a mí me sirvió mucho hacer como si hacer como si es creerte y actuar todo el tiempo como si ya fueses el que quieres ser entonces ahí estás en el presente estás dejando de estar enamorado del pasado ni temiendo el futuro como tú dices es a ver ¿qué me gustaría ser esa persona? bien empieza ahora como si ya lo fueras camina como si lo fueras sonríe como si lo fueras muévete como si lo fueras habla como si lo fueras ese como si es muy fuerte el cerebro se lo quiere también ese como si es clave Juan Lucas porque yo te lo puedo decir yo con mi propia experiencia he practicado ese como si y estoy de hecho practicando mucho en cómo sería la persona que yo quiero ser cómo se imaginan ustedes esa persona que ustedes se vieran a sí mismos y dijeran wow la admiro me fascina me siento inspirada generalmente la ponemos afuera por eso nos gusta tanto ver a los gurús a los maestros a los artistas a los reyes eso es lo que vemos y quisiéramos ser no nos ponemos a pensar ajá ellos ok pero tú ¿en qué te gustaría convertirte? exacto ¿por qué los admiras a ellos y por qué no estás visualizándote tú así? es muy importante dejar de idealizar afuera y empezar a idealizarte a ti adorarte a ti a empoderarte a ti que tu ideal sea tu visión no alguien de afuera pues qué gran plática me encantó tenerte y muchísimas gracias por estar aquí nos vemos muy pronto en otra plática con mucho gusto gracias a ti ojalá que hayas disfrutado este episodio y recuerda que nuestra página web lamagia-delcaos.com puedes encontrar mucha más información de estos temas y de nuestros invitados tenemos blog tienda en línea y material exclusivo para los que se suscriban síguenos en todas las redes sociales como arroba lamagia del caos gracias por darte este espacio con nosotros